Hola corazones, buen y bendito día en Dios, soy Jinlai Ocilia, el mensaje de luz, el solo por hoy de hoy lo va a dar Rafael Arcángel y esto es Ángeles Asistiendonos. Rafael dice estar despiertos, elegir estar en paz, sentir amor y pensar con luz, no es estar adormilado, es estar bien despierto, solo por hoy te propongo que elijas estar bien despierta, es todo lo por hacer. Rafael Arcángel dice, afirma, solo por hoy elijo estar en paz, sentir amor y pensar con luz y Rafael Arcángel me asiste en esto. Que tengan un muy feliz día en Dios y si lo tienen a bien, por favor compartan este mensaje. Gracias.